Bueno, en primer lugar, y con la licencia del comité organizador, ya que juego en casa, nuestro centro está a un kilómetro en línea recta de aquí, nuestro hospital, hay algunos compañeros que están aquí presentes, mi casa está a siete kilómetros, con lo cual solo puedo darle la bienvenida a todos ustedes, los que vienen de otras comunidades, de la comunidad de Castilla-La Mancha, de otras comunidades del Estado español, por supuesto a los compañeros y amigos encabezados por el presidente Edgardo Medéndez, que nos ha dado el primer concepto y a mí me ha fascinado el tema de la pasión y es lo que voy a intentar poner ahora, porque nos apasiona este tema. Y una vez dicho esto, y en nombre, además, por supuesto, no solo de SEMES Nacional, sino de SEMES Castilla-La Mancha y del Grupo de Infecciones, que es al que represento, de SEMES a nivel nacional y de Castilla-La Mancha también, y por supuesto de todos los compañeros, como les digo, de nuestro complejo hospitalario, que está en línea recta a escaso un kilómetro. El año que viene tendremos otro hospital, ojalá podamos hacer un evento así para inaugurarlo, pero ahora de momento casi les diría que es mejor no visitarlo. Bueno, y dicho esto, y entrando ya en la materia, en la organización preguntaba cuándo usar, cómo interpretar y cuándo puedo ser útil un biomarcador. Está claro en este aspecto, como decíamos antes, que nuestro grupo ha trabajado muchísimo, durante muchísimos años, tenemos una serie de publicaciones, pero probablemente lo que yo pueda decir ahora, además de que para esta intervención no existe ningún tipo de conflicto de interés, es que estos cuatro documentos de consenso, de revisiones sistemáticas, un beta-análisis, pues probablemente sean los más importantes para nosotros. ¿Qué es un bimarcador? Pues aquella molécula que de una forma objetiva se puede medir en una muestra biológica, normalmente en la sangre, de forma sistemática, reproducible, etcétera, etcétera, y que lo que nos indica es el grado de respuesta inflamatoria sistémica que tiene el paciente como consecuencia de una infección, de una agresión bacteriana. Y además, como veremos, nos puede servir para muchas cosas, para el diagnóstico, para el pronóstico y sobre todo para guiar el tratamiento y ver cómo está evolucionando ese enfermo. Hay más de 200 biomarcadores que hemos utilizado, en rojo están los más importantes y los que no solamente existe alguna disponibilidad en los servicios de urgencias, sino que tienen sus utilidades validadas y, como decía, pues hay una lista interminable de utilidades. Pero quiero centrarme en lo que le pediríamos al biomarcador de respuesta inflamatoria a la infección ideal, que como saben ustedes, no existe. Lo primero, pues que nos hiciera un diagnóstico precoz. Diagnóstico precoz lo antes posible de la infección bacteriana. Y cuanto más grave, mejor. Y se puede decirme que probablemente exista bacteriemia, mejor. Y si encima, por ejemplo, en una neumonía, me dice que el probable patógeno es un neumococo, pues mejor. Eso le pediríamos. Y además, de cuándo el paciente puede estar infectado, qué gravedad tiene. Si me puede encima estratificar el riesgo del paciente por distintos niveles de gravedad, pues así tendré que aplicar unas medidas o una intensidad de tratamiento u otra. Y si encima me puede indicar cuándo iniciar un tratamiento antibiótico, cuándo va bien, cuándo hay que cambiarlo, cuándo hay que llamar al cirujano, etcétera, etcétera, pues ese sería nuestro objetivo principal. Pero no hay que olvidar que un biomarcador o el pedir un biomarcador siempre debe de aportarnos una información adicional a la exploración física, a la anamnesis. Y nos debe de ayudar a tomar una decisión en urgencias. Si no, no lo tenemos que pedir. Ahora, lo que no debe nunca es sustituir esa exploración física, el juicio clínico del médico de urgencias experto, y sobre todo las pruebas microbiológicas que hay que pedir a la cabeza, los hemocultivos. Por lo tanto, otro concepto importante es que es una herramienta de ayuda, no es una prueba definitiva, ni muchísimo menos. Y esto porque es así, decíamos antes, del reconocimiento de los patógenos desde el punto de vista fisiopatológico, porque lo que nos indican es lo que está ocurriendo, cuál es el grado de respuesta inflamatoria. La inmodinidad innata, que no es inespecífica, está muy bien pensada. De tal manera que tenemos una serie de receptores que identifican, aunque no haya habido un contacto previo, determinadas compuestos o moléculas o partes de los patógenos. Si tuviéramos, por ejemplo, como ahí en el dibujo, una colonia de cherichia coli, identificaría e interaccionaría directamente con determinados receptores. Si tuviéramos un neumococo, pues haría lo mismo. No solamente por la primera señal, sino por el aumento del número de patógenos que exista en la carga bacteriana, esa señal se transmitiría y lo que daría paso, sobre todo, si además existe una bacteriemia, el paso del patógeno a la sangre, la activación del sistema mononuclear fagocítico, que lo primero que haría sería dar una señal de alarma. En primer lugar, el factor de necrosis estimular, las interdeuquinas proinflamatorias, nos dirían que algo está pasando. Y si la señal sigue ahí y sigue dando estímulos al sistema receptor, lo que le generaría sería la explosión de citoquinas, que todos conocemos, la cascada inflamatoria ya se desregularía y no habría forma de pararlo. Y esto es lo que mata al enfermo, no la carga bacteriana, la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, si la podemos cuantificar con un miomarcador, pues estaremos mucho más seguros de lo que le está pasando y en qué situación clínica está nuestro propio enfermo. Pero antes, pedíamos un miomarcador, nos daban, por ejemplo, una procalcitonina de 10 y con eso ya lo teníamos todo. No, hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta, empezando por la edad del paciente. Algunos no sirven para los neonatos o no sirven para los ancianos. No es lo mismo el entorno de la medicina intensiva que el entorno del enfermo que viene de la calle. No es lo mismo un foco infeccioso, una enfermedad intradominal, que tiene sus particularidades, que en el sistema nervioso central o que una neumonía. Y sobre todo, además de toda esta lista grande que hay que conocer y tener en cuenta, si el enfermo ha tomado antibióticos en las 72 horas previas o el tiempo de agresión bacteriana, son factores fundamentales junto con la farmacocinética de cada uno de ellos para poder interpretarlos. Si no tenemos en cuenta todo esto, pues es muy probable que nos podamos equivocar. La interleuquina proinflamatoria, sobre todo a las 6, la 8, el factor de necrosis tumoral, tienen un pico de acción muy rápida y a las 2 o 3 horas desquecen. ¿Qué ocurre? Pues que normalmente el enfermo no viene a las 2 horas. Entonces, eso junto con su escasa biodisponibilidad hacen que sea muy difícil interpretarlos. Hay otros biomarcadores que tienen otra cinética distinta. La PCR tiene muchos falsos positivos al inicio, tarda mucho en reaccionar y para determinados subgrupos, como son los ancianos, no nos sirven. Por eso, donde más evidencia existe y donde estamos actuando con mayor intensidad es en el estudio de la procalcitonina. A las 2 o 3 horas ya empieza a elevarse, a las 12 horas tiene su pico máximo y a las 24 horas, si haces al estímulo, empieza a decrecer. Con lo cual, no solo nos sirve para el diagnóstico inicial, sino que también nos sirve para aseriarla, enfermo en observación o en cualquier otro lugar. Además, hemos sabido, después de muchos estudios, que con determinadas concentraciones de procalcitonina podemos descartar la infección bacteriana y decir que aquella infección o aquel síndrome feril se debe a una patología viral e incluso podemos predecir con bastante fiabilidad cuál es el patógeno que está implicado, por ejemplo, en este caso, en una neumonía. De tal manera que si nosotros tenemos una neumonía en urgencias y de repente tenemos una procalcitonina de 5, casi, casi, casi estoy seguro de, primero, que el neumococo esté implicado, segundo, que probablemente tenga abaceriemia y tercero, que probablemente vaya a terminar siendo un enfermo de uvi si no hago las cosas rápido y bien. También hemos utilizado, pues para ayudar un poco a la hora de decidir cuándo se tienen que sacar hemocultivos en los servicios de urgencias y por lo tanto, pues poner el antibiótico inmediato de forma rápida. Es decir, hay muchas utilidades. Pero todo esto que sabemos de la procalcitonina y por hablar de algún otro biomarcador que se está imponiendo y que está empezando a utilizarse en los servicios de urgencias, lo podríamos decir de la presefrina. Es cierto que no hay el mismo nivel de evidencia que con la procalcitonina, pero se ha visto ya en algún metanálisis que puede tener la misma capacidad para distinguir la infección bacteriana de cualquier otro síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, aunque como no hay disponibilidad todavía y tiene menor capacidad para detectar la bacteriemia, pues todavía el gol estándar nuestro sigue siendo la procalcitonina. Lo mismo nos pasa con su par en respecto al pronóstico de mortalidad, relacionándolo, comparándolo con la adrenomerulina o con el propio lactato, que por supuesto es absolutamente imprescindible en cualquier valoración. Hemos hecho muchos estudios. Este último lo que nos indicaba es que efectivamente de todos los biomarcadores disponibles la adrenomerulina es el biomarcador con mayor rendimiento diagnóstico de mortalidad, pero si tuviéramos que hacer ya para terminar una clasificación, a la primera pregunta si el paciente está infectado y si es una infección grave, pues evidentemente el podium se lo llevaría la procalcitonina, luego estaría la presefresina y el resto que hemos utilizado en ocasiones pues estarían a gran distancia. Para el pronóstico es evidente la adrenomerulina, por un lado, su par también está, el lactato que como he dicho es imprescindible y luego, aunque se puede hacer un pronóstico y una categorización de la gravedad con la procalcitonina, pues quedaría más relegado. Y para monitorizar la evolución del enfermo, guiar el tratamiento antimicrobiano, pues evidentemente la procalcitonina y el lactato serían nuestras almas y nuestros ángeles de la guardia. Pero el concepto más importante de todos y es el último es que hoy en día disponemos de un panel de biomarcadores que tendrían que estar disponibles y que debemos saber utilizar, pero el de la sinergia de los biomarcadores. El rendimiento, que lo que vamos buscando es diagnóstico, por un lado de infección bacteriana y pronóstico, para aplicar las medidas adecuadas, se consigue mucho mayor y se multiplica en las dos vertientes cuando asocio, por ejemplo, procalcitonina y adrenomerulina, siempre con el lactato o la propia presefina, por ejemplo, con el SUPAR. Eso, con las escalas de riesgo, con las definiciones de sepsis o con las escalas de cualquier proceso infeccioso, pues va a aumentar de una manera muy evidente el pronóstico, el diagnóstico, la rentabilidad y así la adecuación del ingreso del enfermo o el alza y, por supuesto, las medidas terapéuticas. Nada más. Muchas gracias y estoy a su disposición. Tanto para temas científicos como cualquier cuestión que pueden ustedes tener respecto a Toledo, Castilla y La Mancha y a España ya no llegó. Gracias.